hermano puertas tengo problemas de comunicación con mi esposo he hablado con él para solucionar las cosas qué consejo me da yo le aconsejo en el nombre del señor que usted hable menos y escuche más la biblia dice que la mujer sabia edifica su casa pero la necia con las manos la derriba estaban dos viejecitos conversando alegremente de repente uno de ellos bajó la cabeza y empezó a entristecerse y el compañero le dijo qué pasó le dijo tengo un problema en mi hogar y cuál es el problema hace cinco días mi mujer me quitó el habla y el hombre empezó a aplaudir y le dijo por qué te alegra le dijo yo también tengo un problema y es que mi esposa habla demasiado habla hasta dormida eso que tienes al lado tuyo es un ángel te cambio la mía por la tuya ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo de que lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser